Bienvenidos Internacionales Pescador, ¿dónde vas, pescador? Pescador, ¿dónde vas, pescador? Pas porque aquí en la playa no encontraste tu mujer Pas porque aquí en la playa no encontraste tu mujer Pescador, ¿dónde vas, pescador? Desde el barrio Olivos DJ Masi Pescador, ¿dónde vas, pescador? Pescador, ¿dónde vas, pescador? Pas porque aquí en la playa no encontraste tu mujer Pas porque aquí en la playa no encontraste tu mujer Pescador 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 Pescador